Acerinox es uno de los valores más alcistas del IBEX 35 desde comienzos de año. El título se ha revalorizado más de un 35% y ofrece nuevas señales de fortaleza que invitan a pensar en la continuación de las subidas en las próximas sesiones. La semana pasada superó los 12,12 euros, sus máximos anuales, por lo que las alzas podrían extenderse hasta el nivel de los 13 euros, máximos de 2010. Los buenos niveles de acumulación confirman la fortaleza actual de las compras, aunque no se debe descartar una toma de beneficios puntual para después continuar con la senda alcista. El stop-loss se puede situar en los 11,66 euros, mínimos de la última minicorrección de hace tan solo unas sesiones.